que bueno saber que sigues en sintonía con nosotros disfrutando este contenido que hemos preparado para todos ustedes es el momento propicio de darle rienda suelta a nuestra cartelera musical con un hombre que se ha adueñado del corazón de todos nosotros son dominicanos y en especial de esta producción un moccano que es hijo del mundo y a través de sus letras ha tratado señores de llevar esa emoción esa voz espectacular con varios artistas internacionales y nacionales una luminaria moccana llega a buena noche carlos brito en tus manos yo aprendí a beber agua y gorrión que se quedó preso en tu caula porque yo corté mis alas y el piste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba fue el canto para ti siempre completo sin ti no pude volar en otro cielo porque me dejaste solo confundido y olvidado y otra mano me ofreció el fruto anhelado lo que un día fue no será ya no vuelvas a buscarme ya no vuelvas a buscarme no tengo nada que darte que tú al piste me canse vete a volar a otro cielo y de abierta tu jaula, tal vez otro gorrión caiga, pero dale, déjame ver. Déjame encender la luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue, no será. Que no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. Cuando al piste me cansé. Vete a volar a otro cielo y de abierta tu jaula, tal vez otro gorrión caiga, pero dale, déjame ver. Cigurro que se quedó preso en tu jaula, preso de amor. Porque me dejaste triste y solo y a tu flor me dio su amor. Cigurro que se quedó preso en tu jaula, preso de amor. Ahora vienes a buscar de mí Si todo lo que tengo te lo di Digo lo que se quedó Preso en tu hogar Preso de amor Yo que la quería y todo lo daba Pero eso se terminó ¡Bringo! 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 Digo lo que se quedó Preso de amor ¡Bringo! ¡Bringo! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Ese grito! ¡Que te da calor! Digo lo que se quedó Preso estoy en tu prisión ¡Bringo! ¡Bringo! Vete a volar a otro cielo Porque esto se terminó ¡Bringo! ¡Bringo! Bienvenido, Carlos. Qué placer de tenerte por aquí, por tu casa. Bueno, súper contento cada vez que me toca Venir en vivo Sí. A compartir con ustedes Sí. Es placentero para mí. Qué bueno, gracias. De verdad que sí. Sí, no, no, no. Carlos está, yo no sé, esa energía Esa versatilidad también que lo identifica Definitivamente tú tienes que darle los trucos, Carlos A la gente de cómo mantenerse en el gusto popular Bueno, lo que yo sigo Que hay que seguir insistiendo Esto es un país Donde las cosas buenas Duran Tienen que durar Para poder penetrar Pero hay muchos corazones que valoran las cosas bien hechas Sí. Yo no quiero ser Ni un artista, ni un compositor De Hechos de productos desechables Es así, es así Entonces, me he querido considerar Como esos productos que son de mina Claro ¿Tú ves? Truncan tantas Para escultar Hay que sacarlo crudo y escultarlo Exacto Y así hacerlo Exacto ¿Su hijo va por ahí también? Sí, sí ¿Su hijo va por ahí? Mi hijo Elian, mira el tamaño Sí Ya cuando me dice papi tengo que mirarlo Ay, Dios mío Carlos, cuéntanos de este tema que acaba de hacer Bueno, es una canción, una adaptación que todos la conocen de José José Sí Sí Y entonces he querido hacerle una versión salsa Respetando mucho al compositor Y eso es para que la gente también vea que nosotros tenemos las condiciones Para componer y para cantar temas de otras personas con caridad Claro Sí, claro que sí ¿Qué tiene que tener un tema así para Carlos Brito llevarlo a todo su público? ¿Qué tiene que...? ¿Cuál es ese toque que te da a ti para decir, este lo voy a hacer? Tú sabes que los sábados en mi casa nos ponían a limpiar con los niños Sí Mi tía Manena y ahí ella tenía una vellonera Ajá Y ella ponía canciones en esa vellonera Sí Que uno se aprendía cuando pequeño Y ahí aparecieron canciones inolvidables Y que no olvidamos nunca No, y que forman parte de mi repertorio Por ejemplo, yo voy a cantar una canción Ajá En merengue ahora Sí Que la popularizó Dani Rivera en balada Y yo recuerdo esa canción cuando mi tía me la describió Sí Y me encantó desde siempre Y tuve la oportunidad de grabarla Y de cantarla con Dani en mi pueblo de Moja ¡Guau! ¡Qué privilegio! De verdad Y es una canción de un dominicano que también lo aprendí ahí Se llama Cheo Zorrilla Uno de los mejores compositores dominicanos que escribió esa canción Los Hombres de Rabia Lloran Y yo decía, pero eso sí está... Sí Es una composición como que parece que fue real en el autor Y eso me ha llenado de hacer música con calidad Carlos, tú no vas a estar completo Gracias O tú, Carlos, salsa Sí, claro Escuchamos la salsa de Carlos Ahora venimos con un merenguito Sí O sea, tú no estás completo Bueno, la gloria sea para Dios Amén A tener éxito en lo que hacemos con amor, disciplina y esfuerzo Así es, Carlos ¿Quién te trabaja a ti estos temas, estos arreglos? Yo trabajo con muchos arreglistas El maestro Kelvin Rodríguez, David Landestoy de aquí de Santiago ¡Maestro David! Maestro David Landestoy Tremendo He trabajado con Ramón Orlando, he trabajado con mucha gente ¡Guau! Además de eso, quiero decirle aquí que sigue sonando muy bien La Mentirosa, que fue una canción que le hice Cuando tengo el privilegio, que me grabó Pablo Martínez Me grabó Rubi Pérez, me grabó El Norte Me grabó Ramón Orlando en el piano, en este tema Que yo considero que La Mentirosa ya va a ser una canción, una reliquia Que vamos a tener ahí para toda la vida La Mentirosa Carlos, ¿qué vamos a hacer entonces? Voy a cantar los sobres de Rabia Lloran ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ámbar en gaso! ¡Vos no con eso! Claro que sí Carlos, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes ¡Ay, cariño! Quiero dar las gracias a todo Santiago El pasado sábado estuve en Lois Segar Bar a casa llena La gente se devolvía Y de verdad, muy contento Estuvimos hasta las 2 de la mañana Entonces, gracias Santiago y a la gente de Lois Segar Bar aquí en Santiago ¡Chévere! ¿Qué tal? Vamos a seguir disfrutando ¡Vámonos a bailar, tío! Esta tremenda estrella, claro que sí ¡Así es! Carlos Brito continúa aquí en Buena Noche Gracias Aplausos BRITO Por todas partes la busqué Qué suerte que no la encontré Porque yo no era yo La rabia me cegó Yo que mi corazón te di Tan solo en cambio recibí Un puñal de traición Que mi espalda clavó Abandonó mi nido y me dejó Las manos vacías Y detrás de sus pasos Corrieron locas las ansias mías Con los brazos abiertos De par en par como quien implora Yo lloré porque a veces También los hombres de rabia lloran Yo comencé a caminar Sin conocer aquel lugar Pues perdí la razón Desde que me dejó No hallaré en otros brazos El calor tierno que ella me daba Aún estoy viviendo con el recuerdo De su mirada Con los brazos abiertos De par en par como quien implora Yo lloré porque a veces También los hombres de rabia lloran Yo lloré porque a veces También los hombres de rabia lloran Con el sabor a fuego Con el sabor a fuego Frito Abandono mi niño y me dejó Con las manos vacías Y detrás de tus pasos Corrieron locas las ansias mías Con los brazos abiertos De par en par Como quien implora Yo lloré porque a veces También los hombres de rabia lloran Abandono mi niño y me dejó Con las manos vacías Y detrás de tus pasos Corrieron locas las ansias mías Con los brazos abiertos Mira la vieja que vuelve allá Al pueblo que se goza El cantante del pueblo Con los brazos abiertos Y detrás de tus pasos abiertos Para amarte No necesito que tengas las curvas De Jennifer López No necesito que ganes un Oscar Como Nicole Kidman Me basta con tu sonrisa Y tus besos noche y día Para amarte No necesito que uses joyas, trajes, limosina Soy un hombre feliz Cuando está tu compañía Eres todo lo que soy Te necesito aquí En mi mundo tú la inspiración La ventana en mi habitación Mi pentagrama, mi guitarra Eres tú Mi chaqueta, mi corbata En mi cama sabanas blancas En mi río eres arco iris Eres todo lo que soy Para amarte Para amarte No necesito que uses joyas, trajes, limosina Soy un hombre feliz Cuando está tu compañía Eres todo lo que soy Eres todo lo que soy Eres todo lo que soy En mi mundo tú la inspiración La ventana en mi habitación Mi pentagrama, mi guitarra Mi pentagrama, mi guitarra Eres tú Mi chaqueta, mi corbata En mi cama sabanas blancas En mi río eres arco iris Eres todo lo que soy Para amarte